Desde lejos se podría pensar que la obra de esta pared consiste en cuadros o pinturas, pero si mirarán más de cerca, verán que es punto de cruz contado. Fueron hechas por nuestro voluntario Edward Barton. La historia detrás de esto es que él ni siquiera utilizó patrones, sino se basó imágenes para hacer estas obras de arte. La gente se pregunta por qué un hombre dedicaría tanto tiempo a este trabajo. Bueno, él tenía una razón y la suya era dejar de fumar. Mantiendose ocupado haciendo eso, mantenía la mente y las manos ocupadas en todo momento y así dejó de fumar. Si prefiere los coches a los aviones, a la derecha verá los vehículos antiguos que él también hizo en punto de cruz. Ed también hacía otras cosas además de aguja e hilo. Las vitrinas en este muro y el muro norte tienen muchos cientos de modelos que él reunió. Numeró todos esos modelos a medida que trabaja y hemos recibido de él unos 1,500 modelos. Así que esperamos que disfrute viendo todos y agradeciendo a Ed su contribución.